La licenciada Ingrid Jeter, intendente de Riachuelo, un importante evento se va a desarrollar este fin de semana en su localidad. Contenó un poquito acerca de qué se trata. Sí, cómo no. Estamos muy contentos de que se va a desarrollar por segundo año consecutivo una carrera que se denomina Rally Bike, que tiene como epicentro el Puente Pessoa, el camping, está organizada por una fundación de Martin Bike. La verdad que es una gente muy comprometida, un grupo de gente muy comprometida con el deporte, con la vida sana, con el cuidado de la salud. Y llevan a nuestro lugar, a nuestro municipio, muchísimos competidores. Ellos están previendo este año tener a 300 competidores. El año pasado alcanzó también un número importante. Nosotros con nuestra Secretaría de Deporte, con Hernán Iribas, con nuestro Secretario de Cultura, Leandro Pacheco, hemos estado apoyando mucho todo este evento. Se ha ido haciendo el recorrido. Algunos por caminos públicos y otros por campos privados. El recorrido tiene 18 kilómetros. Parte del camping va por la Rotonda San Expedito. De allí hacia Paso Martínez cruza el río Riachuelo en una zona donde es muy playa. Y vuelve al camping Puente Pessoa a Campo Traviesa por zonas de San Cayetano. Bueno, es muy atractivo. Les invitamos a todos. A partir de las 7 de la mañana se van a recibir los competidores y también la gente, el público en general en el camping. Pero la largada es a las 9 y media. Les rogamos a todos que estén antes porque lo más lindo es ver la largada de las bicicletas. Pero bueno, pueden estar y es gratuito, es libre el acceso para toda la gente que quiera asistir y ver. Y se va a desarrollar aproximadamente hasta las 13 horas cuando va a ser la premiación de los que han ganado el concurso. Es una buena manera también de difundir este atractivo natural del Riachuelo y el mítico camping Puente Pessoa. Sí, nosotros por eso tomamos con muy buena, digamos, muy alegados de que nos hayan elegido, que hayan elegido nuestra zona. Nosotros estamos convencidos de que Corrientes tiene un potencial enorme con respecto a su paisaje, a su clima, al atractivo turístico. Así que elija a esta gente que, aclaro que los que concursan provienen de muchas provincias, incluso de países vecinos. Los lugares de hospedajes de Riachuelo, ya me han comentado que están todos ocupados por ciclistas y por sus familiares. Es un muy buen motivo para conocer el hermoso paisaje correntino. Y bueno, Riachuelo, por eso nosotros facilitamos en todo lo que está a nuestro alcance para que esto se pueda concretar. Y genera un gran movimiento económico también. Un gran movimiento, porque ese día en el camping, además, bueno, quiero aclarar que participa la gente de salud, la gente del municipio, de producción, también van a estar todos los artesanos exponiendo y vendiendo sus cosas. Participan los chicos de la escuela secundaria, que los estamos entrenando para que sean los aguateros en todo el recorrido. Y por supuesto que genera, como dije, los hospedajes tan ocupados, toda la gente que tiene algún puesto de venta, también seguramente se va a ver beneficiado. Y sobre todo la gente conoce, ¿no? Y Corrientes se vuelve más atractivo con estas actividades. La invitación entonces está hecha, ¿no? Está hecha domingo 12 de abril a partir de las 7 de la mañana. A las 9 y media larga la carrera. Gracias a ustedes. Gracias.